Este saludo con mucho gusto, autor de la columna Contra las Cuerdas del Heraldo de México, autor también de Las Mieles del Poder, entre otros materiales, gran periodista y sobre todo gran amigo. ¿Cómo estás, mi querido Alex? Buenos días. Hola Luis Alberto, muy buenos días. Pues sí, una de las noticias más importantes que se ha dado en el transcurso de los últimos días a raíz del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador es precisamente este proyecto que tiene para reducir, dice él, la alta burocracia, pero que se ha convertido o ha desatado mucha polémica, dado que entre sus proyectos es quitar o eliminar todos los representantes delegacionales de las dependencias federales que el Estado tiene en las entidades del país, ha anunciado que no más representantes del Estado mexicano allá, de la federación, para entonces, ayer decía en una reunión que tuvo con gobernadores y en su salida, que salía más preocupado de lo que había entrado porque él creía que por cada Estado llegaba a haber hasta 15 representantes de diferentes instituciones públicas como la Cedesol, como el Infonavit, como el IMSS, como el Issste, como Diconsa, como PGR, como Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Él decía que pensaba que había hasta 15 funcionarios federales representados en los estados, pero que después de una plática larga de más de dos horas con gobernadores en el que se abordaron varios temas, pero este fue uno de los principales, pues descubrió que no, que no hay 15, que hay hasta más de 50 y que todos esos funcionarios, a partir de su administración, no estarán más al frente y entonces lo que él propone es crear una figura única, por decirlo así, en el que él va a designar el representante que va a estar atendiendo todas esas funciones. Por supuesto que esta noticia no le cayó bien a algunos gobernadores porque a través de ciertos acuerdos, algunos secretos, es que ellos manejan todo este tema, el reparto de dinero de Cedesol para atender la pobreza, ellos lo manejan a su libre albedrío, solamente ellos saben cómo lo hacen y bajo qué circunstancias y esto es lo que ha exaltado la polémica, Luis Alberto. ¿Cómo has visto tú que, bueno, estuviste ahí y has escrito también lo que viene con los gobernadores? Gracias, porque prácticamente es una leída de cartillas sutilmente, Alejandro, es decir, pide austeridad, pide combate a la corrupción, lo que no se han tomado en serio muchos gobernadores, lo que en el país, por ejemplo, ha venido a significar más burocracia con la instalación de los sistemas estatales anticorrupción, aquí lo estamos viendo en Sonora, cómo piden viáticos, cómo son aliados del gobierno en turno y no independientes. Entonces, ¿ves que esto vaya a provocar entonces una sacudida, una nueva relación entre la Conago y el presidente de la Conago que nació en el 2002 para hacer contrapeso de periodistas contra Vicente Fox? Después se unieron los demás. ¿Qué estás viendo, Alejandro? Sí, parece que esta será una etapa distinta de la Conago, porque como bien lo dices y como una breve introducción, en el 2000, al ganar Vicente Fox, se acaba el presidencialismo de que el jefe de los pinos, que era del mismo partido, era el que gobernaba prácticamente o mandaba sobre los gobernadores que casi también la mayoría eran priistas. Ya con la llegada de Vicente Fox y un poco de diversidad política en los estados, pues estos se unen principalmente PRI y PRD y ya en el 2002 terminan unidos todos como para una figura, bien lo dices, de contrapoder. Hay que recordar que Vicente Fox tuvo un superávit petrolero y entonces los gobernadores comenzaron a exigirle recursos que empezaron a recibir sin necesidad de rendir y entregar cuentas. Es como sobrevive todos estos gobiernos, pero hoy la correlación de fuerzas y este tsunami López Obradorista que azotó al PRI, al PAN y al PRD el 1 de julio, pues prácticamente los desaparece del mapa electoral. Lo que quedaba de los grandes partidos, hoy quedan restos que no tienen la fortaleza de sostenerse en la CONAGO, porque hay que recordar que además de la presidencia de la República, Morena se queda con la mayoría de los legislativa, la mayoría del Congreso de la Unión como diputados y senadores, pero no solo eso, sino también se queda con la mayoría de los congresos estatales. Entonces tienes gobernadores del PRI o del PAN en funciones, pero con un mermados de poder políticamente, porque ya no tienen la mayoría en el Congreso. Tenerá un, es un parteaguas, hay una situación distinta, porque además de tener todo ese poder, pues ahora también tendrá la figura de sus enviados en los estados, que se le ha llamado, de alguna manera es como fin a los virreyes, que eran los gobernadores, y ahí está el caso de los Duartes, los Borges, de cómo se despacharon con la cuchara grande, ya sin tener la vigilancia o tener ese control desde los pinos, y hoy el presidente, el que será el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enviará un representante a los estados y se le ha llamado que es el fin de los virreyes para iniciar los vicegobernadores. Legales, ¿no? Entonces, porque actualmente hay en algunos estados vicegobernadores de facto, o empresarios, o vaya gente que pueda ingerir en las decisiones públicas en los estados, hoy sería, tú estás viendo o se está viendo en el ambiente la figura de vicegobernador con los delegados federales? Pues si bien no existe, no va a ser de alguna manera de forma institucional, ya hay gobernadores como el propio Silvano Aureoles de Michoacán, ayer que incluso antes de entrar a este encuentro, decía que esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador violentaba el pacto federal por esta manera en que están distribuidas las fuerzas políticas y la administración pública, y que esto de alguna manera sí mermaba y les quitaba poder a los gobernadores. También el panismo, hay también Marco Cortés, uno del coordinador de los diputados federales del PAN en San Lázaro, pues también comentaba que esto lesionaba de alguna manera la independencia de los gobernadores, porque además cada representante de los pinos que esté en el Congreso manejando todos estos temas, carreteros de reparto de leche desde Diponza, del reparto de los programas sociales, pues van a beneficiar a una sola persona, que no será el gobernador, sino a quien Andrés Manuel López Obrador, ya se han manejado algunos nombres de los que pueden ser los posibles representantes de él en las entidades, y que pues de alguna manera lo que se iba a crear con esto eran hombres o mujeres que en las elecciones siguientes pues tuvieran la prioridad electoral. Bien, y son quienes van a concentrar el poder, la atención ciertamente, la operación, Alejandro. ¿Tú cómo vieras ese paralelismo? ¿Cómo los viste ayer? A las caras, ¿cómo estabas viendo la reunión? Estabas ahí, ¿verdad? Mira, fue una reunión en corto, en el Colegio Civil de Ingenieros en la Ciudad de México, de un predio bastante grande, entraron al estacionamiento por la puerta principal, dos o tres se bajaron para caminar y dejarse entrevistar, y ya estuvieron allá adentro, se estuvieron en un auditorio, en un salón en el que no se permitió el ingreso a la prensa, pero ya en la conferencia de prensa que dieron Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en su calidad de presidente de la Conago, cuando se le preguntó a López Obrador cuáles habían sido los principales temas, dijo dos, bueno, dijo varios, pero como que hizo más énfasis en el tema de la seguridad y en el trato de la federación con los gobernadores, en el que resaltó este tema precisamente, y él decía que además los gobernadores ayer le habían pedido revisar el tema de los recursos, de cómo se distribuyen, que querían más dinero, y Andrés Manuel López Obrador desde ahora les dijo que no habrá más dinero, que no habrá más reformas a la ley en materia legislativa, que tendrán que ajustarse con lo que existe y que también de alguna manera pusieran sus barbas a remojar y que también hicieran lo que estaba haciendo él, que era reducir la alta burocracia. No les dio muy bien entonces por lo que veo a algunos, ¿no? Pues algunos no. Él mismo lo dijo, dijo, pues, no todos en la democracia, no hay una pluralidad, perdón, en la democracia no todos siempre están de acuerdo, pero eso es parte de las discusiones, y aunque hay quienes no están de acuerdo, fue una reunión muy amable en la que, pues sin duda alguna, vemos a un candidato electo, porque ni siquiera ha recibido la constancia de mayoría que lo acredite como presidente electo del país, pero pues vemos un candidato electo que está trabajando muy rápido y que nos está llenando de temas en el que tampoco se alcanza a reflexionar bien cómo se van a hacer las cosas, pero de entrada sí vimos a una buena parte, te lo puedo decir, de gobernadores, de alguna manera que se han cuadrado ante Andrés Manuel López Obrador. Aunque no quieran, ¿no? Pues es que no tienen de otra, ¿no? Y lo que se dice en pasillos es que un gobernador que está a la mitad o de su sexenio, por ejemplo, hay que recordar que más de 10, en próximos tres años, más de 10, 12 gobernadores se estarán yendo, entonces un gobernador a la mitad de su sexenio que no tiene ni mayoría en el Congreso y que tendrá ahora un contrapoder, pues es difícil que desde ahorita pueda declarar la guerra, por llamarla de esa manera, a Andrés Manuel López Obrador o a su partido, que es el que lo está dominando todo y que pues mejor tienen que ponerse a chambear y a tratar de bajarle a sus gastos onerosos porque pues también pueden ser vigilados desde el Congreso, ahora sí, como tú bien lo decías hace rato, donde los sistemas de anticorrupción no han funcionado y no se han implementado a pesar de que la ley así lo marca, precisamente porque es algo que no le convenía a los gobernadores, pero ahora con una oposición distinta es lo más seguro y es una de las prioridades también de Andrés Manuel López Obrador de que se acabe de implementar el sistema anticorrupción en cada uno de los estados. Por eso la reunión de ayer era sumamente importante porque es la primera reunión que se da entre Andrés y la Conago y además de que si bien, insisto, no ha recibido la constancia de mayoría, pues ya lo tratan como si fuera el presidente de la República. No, pues y lo deben de tratar, es decir, imagínate como venga, yo creo que las sugerencias, como dices, no han caído bien a todos, pero ya por lo menos López Obrador es el quien trae esta bandera, Alejandro, de la austeridad, del combate a la corrupción, les está robando el discurso a todos, Alejandro. ¿Estás de acuerdo? Es que parte de la, de la, de cierta oposición que sobrevivió, hablo del partido Movimiento Ciudadano por decir algo, que era uno de los que traía la bandera de, de no a las pensiones, no a la corrupción, no a, a la reelección del de 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 no 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 a la reelección, perdón, no a hay otro tema por ahí, eh, Andrés Manuel en su en sus primeros once días después de las elecciones, pues han les ha quitado todo, incluso el el uso de la legal de la marihuana y así hay varios temas que era como la bandera de ellos, pero que Andrés Manuel se los ha quitado todo, de por sí, era una oposición muy pobre, muy vulnerable, ¿no? Eh, el PRD logra de panzazo salvar su registro, Movimiento Ciudadano igual, Partido Verde de la misma forma, dos partidos, eh, desaparecen, uno que fue aliado de él, eh, otro que, eh, era aliado del PRI, y, y el PAN y el PRI, con una representación legislativa, la más pobre en la historia de cada uno de los dos, pues sí, sí huele a que, a que el presidente va a terminar haciendo lo que él desee para, eh, su plan de gobierno, en todos los aspectos, tanto en lo político, en la seguridad, en, en lo, en lo, en el exterior, en política exterior, eh, sí, sí, sí hay un quiebre en el sistema político, si hay un quiebre en la manera de, de que será la correlación de fuerzas, a partir de, de este primero de septiembre, y lo digo que a partir del primero de septiembre, porque es cuando, eh, entran en relevo las nuevas legislaturas, eh, del Congreso de la Unión, y, eh, a partir de, de diciembre, pues ya será la toma de protesta de Andrés Manuel, pero ya con, eh, nos faltan seis meses, y ya los, desde ahora, los gobernadores ya tienen la cartilla bien leída. Totalmente. A ver, por último, ¿cómo viste a, a la gobernadora Claudia Pavlovich? ¿Hubo ahí algo al respecto? Fíjate que fue, fue de las pocas que no quiso hablar absolutamente nada al llegar, eh, se dirigió directo en su camioneta, no bajó la, no, no bajó las, las ventanas, se metió al estacionamiento de ingenieros, y nunca más se le volvió a ver. Eh, vimos, vimos, sí, por allí a, pues a, a los gobernadores de Morelos, de Tabasco, de Querétaro, obviamente al de Chiapas, al de Michoacán, eh, a varios, solamente los ausentes, fueron dos. Eh, pero hubo, hubo entrevista, o decir, o no, no quiso dar entrevista a Claudia Pavlovich o nadie la abordó, es decir, se fue. Es que cuando entraban toda la prensa, se plantó en el único acceso que había, eh, para que entraran los invitados, y entraran los gobernadores, eh, y muy, y había demasiada prensa, mucha. Eh, Andrés Manuel es uno de los candidatos, en la historia de México, que más prensa ha convocado para, para sus, tanto para su campaña, hoy como sus actos, y había un solo estación, una sola entrada por el estacionamiento, ahí se plantó la muchedumbre de reporteros, de colegas, esperaban, venían sobre la avenida, los autos, o los camionetas que trasladaban a los gobernadores, y cuando daban vuelta para entrar al estacionamiento, ahí se plantaba la prensa, de alguna manera, pues para pegarse a la camioneta, y obligar o pedirles, eh, de buena fe, que pues bajaran los vidrios, para que pudieran dar sus impresiones del encuentro, y la gobernadora, pues, cuando entró, dijo que no, que hacía señas por la ventana, que al salir, pero ya al salir, eh, tuvieron los reporteros, eh, eh, aguantar en un, en un auditorio cerrado, porque además estábamos, esperando a Andrés Manuel López Obrador, y mientras Andrés Manuel López Obrador, salía para, dar su conferencia, los gobernadores, salieron por otro lado, y ya no se le volvió a ver, a, a la gobernadora de Sonora. Muy bien, pues, eh, ahí está la culminación, Alejandro, entonces, de esta reunión, de la primera reunión, obvio, todos, pues están, de alguna manera, eh, muy al pendiente, de los pasos que tenga el próximo, o presidente, y esa es la relación. ¿Algo más para cerrar? Sí, pues nada más que anunciaron que era probable que a partir de septiembre se llevara a cabo la próxima, la próxima reunión entre la Conago y Andrés Manuel López Obrador. Y un dato nada más que quisiera resaltar es que si bien Manuel Velasco es un candidato del Partido Verde, hay que recordar que se habla y que además ya se ha documentado de esta relación que hay entre Andrés Manuel López Obrador y el abuelo de Manuel Velasco, así que el trato que había entre los dos, eh, candidato y gobernador ayer, pues era demasiado, demasiado bueno, Andrés Manuel López Obrador elogiaba al gobernador, presidente de la Conago, y, eh, pues viceversa. Hay una buena relación entre estos dos personajes porque al final de cuentas acabaron galeados en Chiapas y donde también Andrés Manuel López Obrador y Morena barrieron y desaparecieron a la oposición. Muy bien. Pues te agradezco mucho mi querido Alex, si estamos en contacto contigo por supuesto y dándole seguimiento a lo que hagas y a lo que se desarrolle. Muchas gracias Luis Alberto, estamos pendientes y hasta la próxima. Claro que sí, la próxima. Alejandro Sánchez, escritor y periodista del Heraldo, autor de Las Mieles del Poder y Contra las Cuerdas del Heraldo, de esta relación que viene corta y vuelvo. Las desapariciones en zona...